Buenas noches, bienvenidos a Cuéntamelo Todo. En el momento en que estamos grabando este programa, apenas una hora antes de su transmisión, nos enteramos de que el cadáver de Eliezer, del teniente Eliezer Otaiza, se encuentra en la morgue de Bellomonte. Es decir, lo asesinaron, apareció en una zona del municipio de Baruta del estado Miranda. Hay que decir, y en honor a la verdad, que Eliezer Otaiza ya se había salvado de varias situaciones legales en Venezuela. Recordemos, en una oportunidad, él fue el director de la disciplina, en una oportunidad, manejando una moto, por impericia y bajo su responsabilidad, murió una joven que llevaba detrás de él y, sorpresivamente, no pagó cárcel. Posteriormente, bueno, salió de la palestra pública, pero se encontraba en este momento en que fue asesinado como jefe de los colectivos, de los grupos paramilitares que están disparando contra jóvenes venezolanos que protestan de forma libre en la calle y de forma pacífica. Ese era el teniente Eliezer Otaiza, no se sabe las circunstancias bajo las cuales fue asesinado. Vamos con el programa de hoy. He anunciado a través de mi cuenta de Twitter que el día de hoy le voy a presentar al gobierno de Nicolás Maduro, específicamente a Miguel Rodríguez Torres, el ministro del Interior de Justicia, a un militar que el gobierno, que ellos están buscando, está por debajo de las piedras en Venezuela. Ese, uno de estos oficiales que han sido señalados por estar detrás de una rebelión militar, han allanado la casa de sus padres, han allanado la casa de su esposa, buscándolo, bueno, y han cometido cualquier cantidad de atropellos. Vamos a ver algunas informaciones sobre este oficial activo de la Guardia Nacional, activo, el capitán que están, vamos a, cuyo, cuyo, cuya reflexión institucional vamos a mostrar el día de hoy. Vamos a ver algunas informaciones que se han venido publicando desde que el gobierno lo está buscando. Vamos a ver informaciones que el Diario Universal ha publicado acerca del oficial Juan Carlos Caguaripano Scott, capitán activo de la Guardia Nacional de Venezuela. Ahí tienen ustedes la información en pantalla. Dos oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana están acusados por supuesta conspiración, eso lo dice el diario El Universal, dice el lunes 14 de abril de este año, dice el capitán retirado de la Guardia Nacional, Juan Nieto Quintero, le fue abierto el proceso penal por instigación a la rebelión y dice el otro militar, Juan Caguaripano, no ha sido detenido, informó el abogado Alonso Medina Roa. Vamos a ver una información que aparece publicada en el diario Las Américas. El diario dice abren procesos a militares por presunto complot contra Maduro y uno de los militares a los que se refiere la nota es específicamente Juan Caguaripano, que es el capitán activo, repito, de la Guardia Nacional de Venezuela. En uno de sus Twitter, el general Carlos Julio Peñalosa, ex comandante del ejército, publicó lo siguiente. La Guardia Nacional Bolivariana está que arde con la detención del capitán Caguaripano. General Padrino dijo estar enfrentando un golpe de estado continuado. Bien, Miguel Rodríguez Torres, pueblo de Venezuela, ciudadanos que están en la calle protestando, pero sobre todo guardias nacionales que están en la calle arremetiendo y violando derechos humanos. Vamos a escuchar la voz de este capitán activo de la Guardia Nacional Bolivariana, Juan Carlos Caguaripano hermanos de esta tierra. Soy el capitán, Guardia Nacional, activo, Juan Carlos Caguaripano y lo que hoy pretendo expresarle por esta vía, debo aclarar que no obedece a intereses partidistas, políticos y económicos de ningún tipo. Lo que hago es un llamado a la reflexión y lo hago convencido de mi deber como humilde venezolano y como el más sencillo de los Guardias Nacionales. Un Guardia Nacional que ama a este pueblo y que le duele, como a la mayoría de los nuestros, el futuro de nuestro país, el futuro de nuestros hijos. Porque nosotros, los militares y civiles de este país, somos definitivamente iguales. Y como iguales estamos siendo testigos de una cadena de eventos sociales, económicos y políticos que día a día trastornan la vida y la armonía de todos los venezolanos, que empobrecen cruelmente al ciudadano común y que agudizan un odio fraticida entre los hijos de una misma patria que hoy se matan unos contra otros. Esa no es la naturaleza de los hombres y mujeres de este país. Por el contrario, nosotros somos personas solidarias, brazos abiertos, sin discriminaciones, sin xenofobia de ningún tipo. Pero el desgobierno y sus amigos políticos de los últimos tiempos han alimentado la intolerancia entre nosotros mismos. Y mientras tanto, muchos seguimos como pasivos espectadores del desastre. Compañeros, civiles, militares y policías mueren a diario, además de las torturas y humillaciones que han sufrido nuestros jóvenes estudiantes. Y ahora también nuestros compañeros de armas, militares, que son víctimas del secuestro y la tortura por parte del gobierno. Y nosotros, la mayoría de las Fuerzas Armadas, no debemos ni somos indiferentes como ese pequeño grupo de oficiales y militares que por temor a perder sus comodidades y beneficios caminan rodilla en tierra bajo el yugo castrocomunista que hoy ejerce funciones de gobierno en este país. Hay suficientes razones para romper el silencio, para reunirse como lo vienen haciendo nuestros compañeros de armas, para buscar soluciones constitucionales de cara a la verdad, para exigir la renuncia de un presidente y de cualquier autoridad que viole la Constitución, para exigir la liberación de presos políticos. Pero si esto no lo hacen nuestros altos mandos, alguien tiene que hacerlo. Y hoy me tocó a mí, desde la clandestinidad, señores generales, reflexionen, pidan perdón. Estamos a tiempo de salvar un país y una institución. Mañana pueden ser ustedes mismos las víctimas de este odio, sus familiares, sus esposas, sus hijos. Oigan a ese pueblo que también son venezolanos y que también son nuestra razón de ser. No un partido político. No podemos seguir siendo el brazo armado de un partido político. Hay sobradas razones, legales y constitucionales para intervenir. La ocupación, intromisión y violación de la soberanía nacional por parte de agentes cubanos y grupos narcoterroristas extranjeros en todos los ámbitos de la administración pública y militar. Esto no es una mentira. La conformación vergonzosa de frentes civiles armados de guerrilla urbana y rural en todo el territorio nacional dispuestos a masacrar en defensa de un grupo político bajo la protección de autoridades legítimas como hemos visto nuestros guardias nacionales, muchos de ellos cumpliendo órdenes abusivas y arbitrarias, protegiendo a colectivos y a grupos armados. Cosas que no debemos tolerar, venga de donde venga. La destrucción sistemática de la identidad militar, de su naturaleza constitucional, del profesionalismo, imitando un modelo gastrocomunista al servicio de un partido. La imposición de lemas políticos y la veneración obligada a un ser humano, a quien elevan hoy en día a la categoría de supremo. Y respetando incluso la memoria de ese ser humano. Y respetando también el sentimiento de aquellos que en un momento lo siguieron de corazón y que todavía lo siguen. El secuestro y manipulación descarada del poder electoral, del poder judicial y del ministerio público y de todas las instituciones. La destrucción de nuestra economía, de nuestro signo monetario, de la inversión. Cercenando el derecho al joven y a la familia, a las más elementales oportunidades de surgir, de emprender o desarrollarse social y financieramente. Jefes militares aplaudiendo la represión brutal. Y aberrante por parte de algunos efectivos hacia los manifestantes y estudiantes. Violando sus derechos humanos. Humillándolos. Y promoviendo el odio y el rencor hasta el punto que hoy por hoy tenemos que recoger de las calles no solamente a esos estudiantes. También tenemos que recoger a nuestros compañeros, oficiales, guardias. Que mueren en estos conflictos. Y es un conflicto que poco a poco se va convirtiendo delante de nosotros en una guerra civil. Es que acaso estos no son motivos suficientes para que los hombres de uniforme también rompamos el silencio. Y para que hagamos como esto un llamado a la reflexión. No se trata de golpes de Estado. Porque el golpe lo viene dando el desgobierno al estómago de los venezolanos. A nuestra moneda. A los derechos humanos. A la constitución. Se trata de soluciones sinceras y oportunas. El venezolano común no anhela otra cosa que la reconciliación nacional. Y sobre esa base no hay uno, ni dos, ni tres grupos de militares buscando salidas y soluciones. No. Son muchos los que se sienten indignados y que desean una salida. Y en base a eso estamos trabajando y seguiremos trabajando pese a la persecución. A ustedes, compañeros de armas. A ustedes que están en los cuarteles. Pueblo en uniforme. Hermanos del ejército. De la marina. De nuestros gloriosos aviadores. Y en especial a ustedes, compañeros. Hermanos guardias nacionales. Que hemos pasado calamidades en zonas inhóspitas. Que hemos compartido miedos, necesidades, injusticias. Discriminación. Ustedes, guardias que han sido discriminados. Lejos de sus seres queridos. Pasando penuria. A ustedes. Que reciben el insulto y desprecio de multitudes que no entienden que detrás de ese escudo. Y detrás de ese casco. Y detrás de ese uniforme. Generalmente hay un venezolano mal remunerado. Que vive y sufre lo que sufre el más humilde de los ciudadanos. Y que en nada tiene culpa de los desaciertos de este régimen incapaz. Compañeros. Abran los ojos. Este régimen nos dio alas para volar muy alto. Con el único propósito. De vernos caer más fuerte. Ya nos sacaron del corazón del pueblo venezolano. Y después nos sacarán de la constitución y de las leyes de una república. Que de continuar actuando como lo estamos haciendo. No dudará en darnos la espalda. Compañeros. Seamos de nuevo esos sentinelas de la patria. Seamos esos embajadores del orden. Y los soldados de la ley que una vez fuimos. El futuro de este país y de nuestra institución Guardia Nacional específicamente. Está hoy en nuestras manos. Entendamos de una vez para siempre que el verdadero soldado no solo lleva un fusil en sus manos. El verdadero soldado también lleva ideas, lleva alegrías, lleva tristeza, lleva angustias en su cabeza. Pero lo más importante y lo más sagrado es que el verdadero soldado lleva en su corazón el amor por su país, por su patria, por su familia. Lleva el amor por el prójimo sin distinción alguna, porque no distinque. Compañeros. Si no estamos en capacidad de entender esto, entonces delastrémonos de nuestras insignias. Despojémonos de nuestro uniforme. Y sigamos transitando el camino de la vergüenza para que seamos recordados como una generación de oportunistas y cobardes. No sea señores generales, señores oficiales, señores guardias nacionales, señores soldados, militares. No sea que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos nos condenen por habernos quedado de brazos cruzados. Por haber sido indiferentes, viendo como nuestra gente y nuestro pueblo agonizaba en nuestras propias manos. Defendamos nuestro derecho y el derecho de todos a tener un futuro mejor. Pero siempre atentos, siempre atentos a no ser marionetas, ni de gobernantes, ni de autoridades, ni de algunos dirigentes políticos que aparentan adversar al gobierno cuando en realidad son oportunistas tarifados, que a espaldas del pueblo llegan a componendas y acuerdos para sacar provecho del dolor ajeno, de los presos políticos, de los presos militares, de los perseguidos, de los torturados y de los muertos. Pueblo, civiles y militares patriotas, si renunciamos a nuestros derechos habremos renunciado a nuestra condición humana y seremos esclavos eternos de nuestra misión. Ya no es tiempo de ser espectadores, es tiempo de ser protagonistas y que sepa el mundo, que sepa esta patria y que sepan todos, que este país tiene hijos que la defiendan y que la institución armada aún tiene soldados dignos que la salven. La lucha no es contra quienes piensan de un modo o de otro, la lucha es contra aquellos que por ambición no desean que los habitantes de esta tierra se abracen como hermanos, más allá de sus diferencias. Pidamos y elevemos una oración a Dios Todopoderoso y a su Hijo Jesucristo para que ilumine nuestro camino, para que guíe nuestras actuaciones y para que la paz y la alegría vuelvan a estar en los rostros de todos los venezolanos sin importar el color político, condición social, que vuelva la alegría al pueblo de Venezuela. Por último, quiero aprovechar esta oportunidad para pedir perdón en nombre de aquellos compañeros de armas que han actuado erradamente, de aquellos compañeros policiales que han actuado de manera indebida y en nombre de toda la institución armada que yo como oficial activo también tengo el derecho de representar, quiero pedirle perdón a esas madres, a esos padres, a esos hijos, a mi familia, por todas las víctimas de este conflicto, un conflicto generado por la ambición desmedida de este desgobierno. Venezuela no quiere más violencia, pero tiene todo el derecho a defenderse de ella y mientras tanto sigamos adelante, porque Dios está con nosotros. Gracias Venezuela. Lo vieron ustedes, ese es el capitán activo de la Guardia Nacional, Juan Carlos Caguaripano Esporte. Él está en este momento en la clandestinidad, ya ustedes oyeron su mensaje. Hoy vamos a realizar esto en primer lugar con el teniente José Antonio Colina, que está aquí conmigo en el estudio. En la próxima media hora del programa va a estar con nosotros el coronel Julio Rodríguez Salas. ¿Por qué me hice acompañar de dos oficiales retirados de nuestra Fuerza Armada Nacional? Porque yo sé que ya vienen las descalificaciones, ya vienen los comentarios de que esto es un montaje, de que este hombre no existe, de que esto no es ningún capitán. Hoy vamos a hablar de quién es Juan Carlos Caguaripano Scott, capitán activo de la Guardia Nacional Bolivariana, que hoy, a través de Cuéntamelo Todo, a través de Demoplasa TV, se ha dirigido al país. Antes de irnos corte, teniente Colina, ¿conoce usted al capitán Juan Carlos Caguaripano Scott? ¿Es un apellido de más indígena? Sí, por supuesto que lo conozco. Muy bien, buenas noches. Gracias por la invitación. Por supuesto, estuvo con nosotros en la EFUFAC. Él se graduó en el año 1998, yo me gradué en el año 1995, le llevo tres años. Y por supuesto que durante la escuela, bueno, fue un cadete promedio, como cualquiera que estaba dentro de la institución militar, pero una vez egresado de allá, se ha caracterizado por su incumplimiento de la ley, por ser un oficial brillante que ha defendido la institucionalidad y que hoy, lamentablemente, se encuentra perseguido por ese régimen de facto que no tolera que haya nombres de principios que defiendan lo que establece la Constitución en cuanto a la Fuerza Armada Nacional. ¿Pertenecen ustedes, además, a la misma fuerza, al mismo componente? Al regreso vamos a hablar del contenido, lo que piensas del contenido del... Esto lo hemos llamado una reflexión institucional, esto no es ningún pronunciamiento, no es un golpe de estado, una reflexión institucional. Y vamos a hablar de la carrera de Juan Carlos Cagualpano Scott. Ya regresamos con Cuéntamelo Todo. Bien, regresamos con Cuéntamelo Todo. Acaban de ver ustedes la reflexión institucional del Capitán Activo de la Guardia Nacional, Juan Carlos Cagualpano Scott. El mensaje está dirigido no solamente a la Fuerza Armada, sino a todos los ciudadanos en el país, sobre todo a aquellos que se han dedicado a la reflexión, a los colectivos armados, a los cubanos, etc. Habíamos invitado también, pudimos localizarlo, al general Ferreira, que se encuentra en Marcos Ferreira, que se encuentra también aquí en el exilio, porque Marcos Ferreira fue jefe en uno de los cargos de Juan Carlos Cagualpano. Justo cuando estaba Ferreira en la DIEX, Juan Carlos Cagualpano, eso fue entre el 2001 y el 2002, era jefe de investigaciones en el entonces DIEX, ¿no? Y el trabajo en todos los cargos que tuvo este Capitán de la Guardia Nacional, siempre tuvo felicitaciones, todo eso lo vamos a ver en el transcurso del programa, pero además tuvo una destacada actuación. Vamos a ver, Colina, un video del último cargo que tuvo Juan Carlos Cagualpano en el Amazonas, a donde lo mandaron castigado, por cierto, para que ustedes vean cómo la Guardia Nacional de Venezuela, en zonas donde se combate la guerrilla colombiana, zonas fronterizas, cómo trabajan por las uñas. Ustedes lo van a ver en este video, y el que aparece en la imagen es Juan Carlos Cagualpano en Colombia. Vamos a ver. Ya, sí, pero la voz, importante la voz. Ok, hoy es que 10, 10 de agosto, 2011, estamos haciendo una actividad de reconocimiento en el sector Caño Caname, donde se presume hay un campamento clandestino de narcotráfico, y la intención es ubicar y destruir el campamento y capturar a las personas que pueden estar vinculadas. Estamos divididos dos equipos de reconocimiento, y disponemos solo de AK-103, y carecemos de otros equipos necesarios, visión nocturna, lanza grabada, M-60. Sin embargo, bueno, vamos a efectuar la operación con lo que tenemos. Vamos. La voz, importante la voz. Ok, hoy es que 10, 10 de agosto, 10 de agosto, 2011, estamos haciendo una actividad de reconocimiento en el sector Caño Caname, donde se presume hay un campamento clandestino de narcotráfico, y la intención es ubicar y destruir el campamento y capturar a las personas que pueden estar vinculadas. Estamos divididos dos equipos de reconocimiento, y disponemos solo de AK-103, y carecemos de otros equipos necesarios, visión nocturna, lanza grabada, M-60. Sin embargo, bueno, vamos a efectuar la operación con lo que tenemos. Para ti. Acá. Vengan ustedes al Capitán Activo de la Guardia Nacional, Juan Carlos Caguari Pano, es uno de los cargos, uno de los últimos cargos que tuvo en el Amazonas. Colina, tú como oficial retirado de la Fuerza Amar, retirado precisamente porque no estuviste de acuerdo con muchas de las cosas que se están denunciando en esta reflexión institucional. ¿Qué piensas de sus palabras? Bueno, pienso que realmente refleja el sentir de la oficialidad de los cuadros medios de la Guardia Nacional y de todas las fuerzas armadas que se encuentran completamente descontentas con lo que está ocurriendo en el país, sobre todo, expresa el descontento que existe en contra del generalato, esa cúpula militar podrida que ha llevado a la fuerza armada, a la destrucción, y realmente demuestra de que los oficiales de los cuadros medios no están apoyando el proceso, que se encuentran bastante incómodos con lo que está ocurriendo en el país y hace denuncias que el gobierno o el régimen han querido esconder, pero que el capitán Caguari Pano deja muy claro de que está ocurriendo como la presencia de los cubanos, la corrupción en las fuerzas armadas y este realmente es el clamor de la oficialidad media de la Fuerza Armada Nacional. Fíjate, este es un oficial que estaba activo en operaciones, activo contra la guerrilla. En el transcurso de esta semana y la próxima, por cierto, yo les voy a entregar a ustedes pruebas de operaciones que él hizo en las que se capturó narcotraficantes, se capturaron guerrilleros que después él los colocaba, los ponía como debe ser, como es el procedimiento, a la orden del Ministerio Público y eran liberados. Todo eso lo vamos a ver durante esta semana y la semana que viene. Colombianos a quien Tbilitzay y Lucena les dio credenciales de jefes de mesa en las elecciones, todo eso lo vamos a ver y todo eso fue producto del trabajo de este oficial de la Fuerza Armada Nacional y de la Guardia Nacional específicamente. Vamos a verlo, Colina, en uno de los entrenamientos con sus subalternos donde demuestra el liderazgo que tiene Juan Carlos Cabo Aripano dentro de la Guardia Nacional. ¡Aplausos! 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 la fuerza que tiene la fuerza que tiene por mando delgatario de la guardia nacional 12 todos sus integrantes bien vieron ustedes este entrenamiento el teniente colina lo puede explicar mejor que yo que no soy militar pero no hay que ser militar para saber que hay un liderazgo hay que estar ejerciendo liderazgo en su tropa sin duda alguna sobre todo se ve que trata de mantener en alto la presto operacional y el grado de relación entre los miembros de su componente que en este caso es la guardia nacional y por supuesto refleja la gran vocación de liderazgo que tiene que haber sido reflejada y tiene que haber sido llevada por esa arenga y por esa constante hablar de los guardias nacionales que se dan cuenta que él cumple con todos los valores para ser un oficial realmente que defiende la institucionalidad y por eso se gana el respaldo de sus subterráneos imagínate bajo esas condiciones que vimos anteriormente en un territorio infectado de guerrilla colombiana no inhóspito y por lo que se aprecia no tienen la logística necesaria para poder operar y este oficial pues acude a mantener esa moral elevada manteniendo el espíritu de cuerpo y eso denota pues sus grandes los dotes de liderazgo que sin duda alguna lo llevaron a tener el apoyo de los guardias nacionales y en este momento a ser un perseguido del régimen de Nicolás Maduro yo creo que otra de las razones por la que he perseguido ustedes vieron que en esto ¿cómo se llaman estos gritos de guerra? ¿cómo se llaman? bueno son consignas consignas ahí no hay patria socialismo muerte ahí no se habla de Chávez de mi comandante eterno ahí no se habla absolutamente nada de eso y esto es bien reciente vamos a ver otro video de el capitán Juan Carlos Pobolipano entrenando su tropa los tacones los tacones tienen que ir no ok los tacones deben ir pegados al piso ok ustedes lo más posible al piso ahí no están apuntando ahí están descubriendo ahí están descubriendo ok Alfa y Bravo Alfa tú dices ya sabes que son más o menos 10 pasos acá por aquí ahí se tiran al piso todos ok y apenas ellos caigan entonces ustedes ya se van levantando 20 pasos más anda ok ya sabemos que no podemos correr desesperadamente ok ok eso es rápido rápido pero con el paso ahí ahí en los próximos segmentos vamos a conversar acerca de las razones con las cuales Juan Carlos Pobolipano se encontraba en Amazonas eso se considera un castigo ¿no? sin duda alguna realmente las fronteras en Venezuela constituyen el sitio donde están los oficiales que el gobierno no quiere y que realmente desprecian que debería ser lo contrario pero son utilizadas como zona de castigo para sacar del casco capital a todos aquellos que son indeseables pues por el alto mando militar bueno pero aquí le salió el tiro por la culaca al gobierno porque este muchacho se fue a la frontera combatir a la guerrilla y sacó pruebitas señores tiene pruebitas y ahora lo tienen ahí metido en Venezuela y el gobierno no sabe a dónde está tú que pasaste por estas circunstancias hace 10 años estamos hablando de que Juan Carlos Pobolipano fue retrasado en su ascenso en los próximos segmentos ustedes van a ver por qué y van a ver las razones por las cuales lo retrasaron yo me imagino que tú has venido tú tenías contacto con Cagualipano en el tiempo que has estado en el exilio sin duda alguna por supuesto con él y con otros oficiales que de una u otra forma pues nos expresan el descontento que hay a lo interno de las fuerzas armadas y me llama la atención en este video como a pesar de estar en una zona inhóspita como estar castigado en una zona fronteriza pues cumple con lo que establece los parámetros de formación para mantener el apresto operacional el entrenamiento de las tropas aun cuando hay una orden del régimen de no atacar a la guerrilla y de no enfrentarla el mantiene el adoctrinamiento y mantiene el equipamiento y mantiene las operaciones para mantener a su gente activa y eso demuestra pues la calidad oficial que es Cagualipano que hoy lamentablemente para nosotros pero afortunadamente para la resistencia se encuentra clandestino dentro de Venezuela bueno el caso aquí es que son otras circunstancias distintas Colina a cuando tú tuviste que salir de Venezuela porque yo digo que nosotros salimos como demasiado pronto hace 10 años la gente no se daba cuenta de lo que iba a pasar o de lo que estaba pasando en Venezuela y por eso es que nos ha tocado transcurrir tantos años afuera en esta situación yo creo que ya es un país que está más despierto sin duda alguna yo pienso que en este momento el descontento que hay en las fuerzas armadas triplica el que había en el momento en que nosotros nos pronunciamos en contra del régimen de Hugo Chávez pienso que las torpezas que se han cometido en el alto mando militar de permitir la infiltración de los cubanos de dedicarse al narcotráfico ha dicho que hay un descontento que va creciendo y en este caso pues Cagualipano y todos los oficiales que se encuentran en la clandestinidad van a tener mucho más apoyo del que tuvimos nosotros cuando nos revelamos en contra de Hugo Chávez ahora tú que viste ya la reflexión institucional ¿cómo crees tú que esto va a caer dentro de la Guardia Nacional? sobre todo ¿cómo le va a caer a sus subalternos que deben saber qué clase de oficiales es este? bueno en los oficiales subalternos y en la tropa que él comandó va a generar una profunda reflexión les va a dar vergüenza pues que lamentablemente el capitán Cagualipano por defender la institucionalidad se encuentra clandestino mientras que ellos se encuentran sumisos entre los cuarteles puede generar una reacción de apoyo tanto a Cagualipano como a la causa venezolana en el alto mando militar va a generar rabia pero también a lo interno va a generar una profunda vergüenza porque nos está llamando por su nombre, les está diciendo que reflexionen, que salven al país que salven a la institución y básicamente a los generales creo que ese mensaje no les va a gustar mucho y los dejan descubiertos de cómo está el descontento dentro de la Fuerza Armada Nacional cosas que ellos han querido negar constantemente tanto padrino como la ministra de la defensa pero el discurso de Cagualipano, la reflexión porque no es un discurso, es una reflexión demuestra cómo se encuentran los cuadros medios de la Fuerza Armada venezolana en este momento ahora estamos hablando que este capitán fue formado en revolución porque definitivamente cuando se gradúa, en el 98 creo que se gradúa, bueno ya estaba Chávez en el poder prácticamente es cuando gana las elecciones, entonces esto quiere decir y es lo que yo he tratado de, lo que yo he defendido siempre que he sido como un abogado del diablo que si hay institucionales dentro de la Fuerza Armada, si hay oficiales que están apegados a la ley y que defienden la constitución, bueno por supuesto, esto es una prueba de ello y como Cagualipano hay cientos de oficiales que tienen el mismo sentimiento que realmente se sienten descontentos por lo que está ocurriendo y es una realidad que está ahí latente y es esa realidad que en un momento determinado cuando hay el punto de quiebra necesario dentro del país saldrá a colocarse al lado del pueblo, del lado correcto de la historia y permitirá una transición hacia la libertad y la democracia que todos estamos anhelando hay que tener todavía confianza y fe en un sector institucional de nuestras Fuerzas Armadas bueno, definitivamente este mensaje, eso es lo que refleja, confianza y fe vamos a ir a un corte y gracias Colina por habernos acompañado en esta parte del programa en regreso vamos a estar con el Coronel Julio Rodríguez Salas y ustedes van a conocer mucho más sobre este valiente oficial activo de la Fuerza Armada Nacional Veneciana, ya regresamos regresamos con Cuéntamelo Todo y estamos hablando acerca de esta reflexión institucional del capitán activo de la Guardia Nacional Bolivariana, Juan Carlos Caguaripano Scott y que ustedes pudieron ver a través de Cuéntamelo Todo de Democracia TV y que vamos a estar repitiendo al final del programa me acompaña en la mesa en este momento el analista exclusivo de Cuéntamelo Todo, analista jurídico-militar Julio Rodríguez Salas, no solamente es coronel retirado del ejército venezolano sino que además es abogado primero, tu opinión Julio acerca de esta reflexión institucional bueno, por nada, por nada, yo pienso que el capitán caguaripano como muchos otros oficiales que en otros tiempos lo hicieron y otros que van a seguir haciéndolo en el futuro simplemente está ejerciendo su derecho constitucional de libertad de expresión una garantía que aparece en la constitución, en su artículo 57 donde se le permite a toda persona, o sea, todo ser humano puede en un momento determinado expresar por cualquier medio de comunicación lo que siente y lo que opina acerca de una determinada situación en este caso es la situación militar que muchas personas saben que está en este momento bien deteriorada inclusive José Vicente Rangel en su programa de ayer lo mencionó y esto ha sido recogido por todas las agencias internacionales y dijo que habían 30 presos dijo que habían 30 presos que a este no le han podido meter presos esto si no, esto si no se le, no es lo más raro en realidad hay varios que están, que se han escapado, que están huyendo hay otros que están en régimen de presentación en la dirección de inteligencia militar y hay otros que, por ejemplo, en el caso de los generales que debieron haberle hecho ante juicio de mérito tal como lo establece la constitución pero que se violentaron nuevamente la constitución y los llevaron a los tribunales militares para hacerle un proceso ese proceso está entrampado en este momento porque los están acusando de instigación a la rebelión pero resulta que la rebelión militar establece que tiene que haber un movimiento armado ¿tú has visto algún movimiento armado? no, este muchacho está solicitado este capital está solicitado por rebelión ¿el mensaje, Julio, es completo? ¿tú crees que ese debate se está dando entre la Fuerza Armada? ¿los temas que él toca ahí? por supuesto y eso es algo que siempre sucede porque, ¿qué es lo que pasa, Patricia? normalmente dentro de la Fuerza Armada los oficiales sobre todo los profesionales los profesionales militares tienen una formación jurídica tienen una formación ética tienen una formación moral y por supuesto saben cuándo las cosas se están haciendo bien y cuándo se están haciendo mal por ejemplo te puedo decir hay muchos oficiales especialmente de la Guardia Nacional que sienten que el gobierno de Maduro así como el gobierno de Chávez primero quería eliminarlo y segundo prácticamente los está exponiendo al escarnio público al rechazo general del país porque los está poniendo a hacer el trabajo sucio y eso es una de las cosas que él dice allá claro ¿cómo es posible que el gobierno nacional ponga a las Fuerzas Armadas a hacer su trabajo sucio? utilizando a las Fuerzas Armadas como un brazo político como un soporte de su partido del PSV donde están haciendo prácticamente lo mismo que están haciendo los paramilitares los delincuentes que están atacando a los manifestantes a los estudiantes me tienes que comentar acerca de Eliezer Otaiza porque tenemos un país donde hay dos tipos de oficiales Eliezer Otaiza es un tipo de oficial que estaba entrenando colectivos estaba de jefe de los colectivos para que los colectivos agredieran y mataran a ciudadanos desarmados y está este tipo de oficial como montar los caguaripanos que no se quiso prestar para él Bueno, te cuento que Chávez que era el jefe de todos estos militares que participaron el 4 de febrero y el 27 de noviembre en el caso de Otaiza era el 27 de noviembre y que estuvieron presos por el golpe de Estado porque eso sí fue un golpe de Estado porque fue un movimiento armado ¿verdad? y si hubo una rebelión militar donde murió mucha gente Chávez ni siquiera lo mostraba mucho él siempre lo tenía en cargos por allá escondidos en reservas ¿por qué? porque sabe y conoce y sabía y conocía de su de su de su actuar sanguinario porque en varias oportunidades lo utilizó para efectuar el trabajo sucio y este oficial bueno primero estuvo con un círculo bolivariano y ejecutó cualquier cantidad de operaciones sucias en contra de la colectividad después lo nombraron al director del SEBIN que tú sabes muy bien que es un organismo era la disciplina en ese momento bastante denuncias y se dio contra y un día se me apareció armado a la redacción del Nuevo País a amenazarme armado el propio Chávez el propio Chávez lo tuvo que sacar porque era inconveniente estaba creando demasiados problemas no lo podía controlar y para mí tú me disculpas pero yo pienso que aquí lo que hay es un ajuste un ajuste de cuenta de sus malandros de su propia gente de su propia gente porque aparte de eso estaba involucrado en el tráfico de droga y aparte de eso era como quien dice pues el brazo ejecutor del consejo municipal del municipio libertador de la alcaldía de Jorge Rodríguez o sea que este venía es una persona o era una persona que estaba involucrado en muchas actividades no santas así es bueno vamos a continuar con esto de esta reflexión institucional del capitán activo de la Guardia Nacional Juan Carlos Caguaripano vamos a ver unos videos donde aparece el capitán en fase de entrenamiento entrenando a sus tropas vamos a ver ok al pecho muy bien cargamos el cargador vacío rápidamente lo más rápido posible lo más rápido posible ok enemigo al frente con un rehen con abrigo fuego y creció cuidado con el rehen ¿puedo saltar el cargador? ¿verdad? ¿verdad? si siempre al frente pusir siempre al frente ponlo ahí en el saco ok caminando paso firme pusir siempre hacia el cerro ok busca tu abrigo rápidamente tu abrigo rápidamente 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 ok dos enemigos ok doble tap avanza un poco dentro de la línea blanca con el fusil al frente avanza un poco verifica ya tienes otra situación de rehen más atrás ahí 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 tiene una situación de rehen ahí atrás bien bueno vieron ustedes al capitán en pleno entrenamiento de su trono pero además de forma precaria ¿no? porque tampoco están también tienen suficiente presto operacional ni nada ¿no? sí haciendo un esfuerzo sí indudablemente siempre la frontera es la cenicienta en las fuerzas armadas que recibe menos atención y por supuesto los oficiales que mandan a la frontera normalmente los mandan son castigados de eso vamos a hablar también porque lo mandaron a la frontera esta reflexión yo no lo he querido llamar los pronunciamientos sino porque es una reflexión realmente institucional está dentro de la constitución totalmente fíjate el capitán está dentro de su reflexión denunciando una cantidad de actos que van en contra de la constitución que hacen que la constitución pierda la vigencia y él con su pronunciamiento lo que está es tratando de recuperar darle efectiva vigencia a la constitución que establece el 333 y por otra parte está desconociendo a un gobierno que está violentando los derechos humanos que está cometiendo una cantidad de barbaridades desde todo punto de vista y por supuesto pues encuadrado su pronunciamiento su reflexión dentro de lo que es el artículo 350 de la constitución que es la desobediencia legítima el desconocimiento de cualquier régimen autoridad o gobierno que atente contra los principios valores o garantías constitucionales o que menoscabe los derechos humanos eso es lo único que está haciendo el capitán ¿qué efecto crees tú que traiga esto porque lo va a ver todo el mundo en Venezuela dentro de la fuerza indudablemente que va a provocar reflexión dentro de cualquier cantidad de oficiales va a provocar un sentimiento de solidaridad porque es un oficial que está de alguna manera sacrificando su carrera que está sacrificando su vida su familia y que está poniendo prácticamente en peligro su vida porque por supuesto el régimen está haciendo una persecución atroz contra este oficial porque por supuesto seguramente lo quiere interrogar para tratar de informarse los allanamientos que han hecho buscándolo han sido atroces exactamente y por supuesto lo quieren capturar para interrogarlo para meterle corriente como le pidieron a nietos que es su compañero y amigo exactamente el Juan Carlos Nieto Quintero que lo denunciamos en este programa como lo torturaron y en este momento está preso claro y pareciera como que es un pecado ser amigo de un oficial que no está de acuerdo con el régimen eso es algo que realmente totalmente contradictorio porque se supone que por el tiempo de servicio ya Juan Carlos Caguaripano debería ser mayor y no lo ascendieron en primer lugar bueno la periodista Sebastián Amarraez ha publicado lo publicó en su cuenta de Twitter y en su columna de Quinto Poder que se llama el Quinto Día ya se me olvidaron los nombres de los periodistas de Venezuela público Sebastián ha publicado que le habían dado de baja a Juan Carlos Caguaripano ¿cómo es el procedimiento para darle de baja a un oficial? bueno fíjate la ley orgánica de las Fuerzas Armadas Nacionales establece un procedimiento que se llama el Consejo de Investigación Consejo de Investigación por medida disciplinaria se le impone la sanción al oficial se le impone una medida disciplinaria y se le lleva a un Consejo de Investigación que es como un pequeño juicio sumario donde participan un grupo de oficiales superiores y otros oficiales que les toca ejercer lo que establece la Constitución que es el derecho a la defensa y al debido proceso que también son garantías constitucionales si a este oficial lo dieron de baja sin haberlo pasado por el Consejo de Investigación entonces están violando la Constitución nuevamente y esto ya lo hicieron y esto lo han venido haciendo en repetidas oportunidades inclusive con algunos generales ¿hay forma de restablecer eso en democracia? indudablemente por supuesto de restituirlos en sus cargos y de restituirlos en lo que son sus rangos claro y hay muchas jurisprudencias al respecto de oficiales que fueron restituidos en sus cargos que les fueron restituidos sus grados que fueron regresados a la actividad y que nos hicieron terminaron su carrera normalmente porque son están siendo víctimas de una persecución política lo cual de paso es un crimen de esa humanidad que está establecido en el Estatuto de Roma y esto todas estas cosas configuran un cuadro lantesco porque esto se lo están haciendo a oficiales de las Fuerzas Armadas hay dentro de las Fuerzas Armadas un grupo de cubanos que están actuando como sensores pero los que están ahí adentro los que todavía quedan tienen que darse cuenta de esto pero por supuesto ya se están dando cuenta y por supuesto debido a esto es que hay más de 60 oficiales José Vicente dice que son 30 tratando de minimizar pero tampoco lo puede ocultar ya pero ya son más de 60 oficiales que los han llamado a la Dirección de Inteligencia Militar que los están citando los están siguiendo es más a los propios generales los están siguiendo Patricia porque hay una gran desconfianza de inclusive de los en los altos mandos porque cuando ven dos generales reunidos ya dice que están conspirando o sea el derecho a la reunión que está establecido en la constitución también los están violados exactamente vamos a ver bueno este capital conoce muy bien la zona fronteriza no sabemos dónde está pero vamos a verlo en un desembarco fluvial ahí en pleno ejercicio de su función procedimiento que se le explicó 15 metros explorador vale las 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 ¡Suscríbete! 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 de delincuentes comunes bueno, la verdad es que fue un oficial que ejerció cada uno de sus cargos con muchísima productividad pero vamos a ver algunos es, así mismo me equivoqué es, vamos a ver algunos de los documentos que demuestran esto, ahí tienen ustedes en pantalla uno que dice, este oficial se desempeña se desempeña de manera excelente como comandante de la segunda compañía, demostrando iniciativa en cuanto a la seguridad, es responsable y disciplinado estamos hablando que esta fue una evaluación del 2007 la firma es del teniente coronel comandante del destacamento 41 Gustavo Solórzano Ramírez su comandante natural, o Saloso Ramírez Saloso, creo que es ustedes son los que se conocen y se entienden aquí hay otro que dice oficial destacado por su iniciativa y responsabilidad en el cumplimiento de sus funciones como jefe de la oficina de misiones presidenciales de acuerdo con las instrucciones emanadas del comando superior esto lo firma el coronel segundo comandante del core número 4 Márquez Ramírez Henry tenemos otra que dice este oficial se desempeña de manera excelente cumpliendo con las tareas asignadas esto lo firma también Márquez Ramírez Henry tenemos una del 2011 del 28 de septiembre del 2011 del coronel comandante del destacamento de fronteras número 94 que era donde se encontraba él que es José Luis Chaurio Luzardo dice tengo el agrado de dirigirme a usted en la oportunidad de hacerle llegar unas sinceras palabras de estímulo y felicitación por su excelente desempeño al frente de las distintas operaciones militares realizadas en jurisdicción de esta unidad táctica logrando con su valentía y probado sentido del deber la localización de varias pistas de aterrizaje ilegales campamientos clandestinos municiones equipos de telecomunicaciones armas, combustibles y distintos tipos de abastecimiento utilizados por el narcotráfico y grupos irregulares armados generadores de violencia que pretenden hacer vida en esta recóndita región del país sembrando el terror y la zozobra entre los pobladores indígenas y criollos de los municipios Atabajo el Torino, Comaró y Río Negro bueno por cierto que muchas de esas pruebas se las vamos a mostrar a ustedes en los días que vienen aquí también hay otra felicitación que viene del capitán de la aviación del fiscal militar de un fiscal militar que los felicita por su trabajo pero ahora vamos a ver esta que es bien interesante que es su hoja de ascenso la evaluación la evaluación para el ascenso exactamente esta si quiero que tu la analices Julio porque ahí es donde le niegan el ascenso y que tu nos expliques las razones y eso está justificado que le negaron el ascenso a Mayor cuando le correspondía bueno en principio te debo decir Patricia que esto es un poema a la injusticia porque es una 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 contradicción tras otra el al capitán le niegan el ascenso por falta de condiciones morales por por falta de espíritu militar y de cualidades potenciales para las funciones inherentes a cargos en el grado inmediato superior cuando todos sus comandantes lo han evaluado de una manera casi perfecta excelente al punto que el promedio de calificaciones de este capitán en el grado es nada más y nada menos que 99.7815 o sea que todos los comandantes naturales de él lo evaluaron con casi 100 puntos y después la junta de ascenso aquí tengo yo una no sé si esto se puede ver así aquí tengo yo una donde toda la evaluación es 100 esta toda la evaluación es 100 esta también toda la evaluación es 100 ustedes no lo pueden ver pero aquí tenemos la prueba de que toda la evaluación es 100 bueno y entonces el argumento que utiliza la junta de ascenso me parece la cosa más aparte de estúpida me parece contradictoria porque el señalamiento que hace es que el propio capitán informó que es amigo del capitán nieto quintero javier con quien mantiene comunicación por supuesto si son compañeros de armas si son esa es la razón esa es la razón para no ascenderlo es amigo del capitán javier nieto quintero si esa es la razón o sea y todavía cometen la estupidez de escribirlo o sea algo verdaderamente absurdo desde el punto de vista del derecho desde el punto de vista de la justicia desde el punto de vista de la administración militar desde el punto de vista de la administración del personal ¿en qué artículo del código militar aparece eso? en ninguna parte es una barbaridad lo que están haciendo y en otra parte señalan que presenta movimientos migratorios hacia Colombia sin permiso realmente no estoy al tanto de saber no yo lo estoy investigando y fue falsa la salida para Colombia eso fue un dato falso que metieron en la hoja de ascenso en la hoja de evaluación entonces verdaderamente pues es un poema a la injusticia y una contradicción y una un absurdo ahora dentro de la fuerza de esas cosas no hay formas de apelarlas cuando pasa esto no hay forma de recurrir a otro nivel o mira siempre hay formas de 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 reclamar ¿verdad? lo que pasa es que normalmente pues en estos casos normalmente las órdenes vienen de arriba nadie sabe quién es el quién es el de arriba y entonces abajo lo que hacen es cumplir órdenes y simplemente pues los reclamos pierden vigencia en el tiempo caducan prescriben y el oficial pues va pasando el tiempo y va quedándose retardado en el grado y de una forma de alguna forma pues lo van llevando a que pida la baja o lo retiran lo pasen a retiro por medida disciplinaria o buscan cualquier excusa cuando es una persona cuando es un oficial incómodo que dice las verdades como en efecto lo está haciendo este capitán bueno de hecho tenemos más material lo que pasa es que el programa no daba el tiempo para esto pero tenemos por ejemplo un discurso que le correspondió dar a Juan Carlos Caguaripano el día de la Guardia Nacional que se celebra en agosto y él se negó a decir patria socialismo muerte ni habló del comandante supremo ni nada de eso y sabemos de una oportunidad en que su comandante le reclamó porque no quiso decir patria socialismo muerte cuando el comandante lo convocó a hacerlo lo que pasa es que dentro de esa revolución hay demasiada improvisación y incapacidad por ejemplo te puedo señalar un caso Chávez en el 2001 dijo que los oficiales tenían el derecho porque la constitución así lo establece y en efecto así lo establece a decir lo que pensaban entonces el que sabe decir lo que pensaba entonces le quita la cabeza o sea lo sacan de circulación lo pasan a retiro si a un amigo del capitán Javier Riento Quintero no le dieron el ascenso imagínate por un mensaje como este que le puede pasar por cierto que yo quiero aprovechar para decir que los padres de Juan Carlos Caguari Pano viven en Venezuela vive su esposa y vive su hija están ahí en Venezuela y que cualquier cosa que les pase señores ya sabemos que es responsabilidad del gobierno nosotros incluso vamos a colaborar para que se le den unas medidas de protección internacionales a esta gente que está indefensa y que tampoco igual que el gobierno tampoco sabe el capitán no sabe dónde está el capitán nosotros tampoco sabemos dónde está el capitán pero aquí tuvieron ustedes su mensaje institucional ¿cuánto tiempo más falta en julio para que el país entero ha hablado sobre? porque hoy se dio una situación por cierto que quiero comentarla en que hay una gente en el centro comercial de Valle Arriba cenando perdón almorzando en los restaurantes había gente en la peluquería y entraron unos niños que estaban protestando heridos por la Guardia Nacional y la gente tuvo que dejar de comer para protegerlos para ayudarlos para impedir que la Guardia Nacional entrara a llevarse a los presos pero es como que si hubiera dos países uno que está almorzando y el otro país que está protestando en la calle y eso ya se ha vuelto un lugar común eso está sucediendo todos los días ya se ha vuelto consumidor y lo más terrible de todo es que la gente se empieza a acostumbrar a esas irregularidades y a esas barbaridades que se están cometiendo dentro del gobierno en algunos casos y en otros casos por falta de gobierno por la inseguridad por la porque simplemente se dedican los cuerpos de seguridad a perseguir políticamente a todo el que disiente y se y los malandros los delincuentes andan haciendo de la suya y bueno cada día hay más muertos y más casos que están que quedan impunes más muertos dentro de la morgue que nadie sabe que nadie conoce porque simplemente pues el gobierno no se está ocupando de lo que tiene que ocuparse hoy se sumó uno que lo conoce todo el mundo el teniente Eliezer Otaiza eso algún día se sabrá la historia de cómo cómo fue asesinado gracias Julio por habernos acompañado bueno ustedes vieron este mensaje un mensaje que yo creo que va a trascender más allá de la Guardia Nacional dentro de Venezuela porque este pensamiento no es solamente de un oficial de la Guardia Nacional que está siendo buscado hasta debajo de las piedras por el gobierno sino de muchos oficiales que ya no quieren seguir convalidando estas injusticias y estos crímenes de la exhumanidad nosotros nos despedimos